y estamos con ronaldo nazario ronaldo muchísimas gracias por estar aquí cómo estás tan cerquita de mental pero físicamente imposible se ha hecho muy largo el campo cómo se siente como qué recuerdos tiene un día tan especial como un clásico muchísimos recuerdos este día muy especial para ambos equipos y yo estuve en los dos lados y me acuerdo de la sensación de los dos lados con esta un equipo das todo por él y intenta ganar pero se vive una semana muy especial guti tú jugaste con ronaldo que qué se puede decir de ronaldo nazario yo tuve el placer de jugar con ron y la verdad que era magnífico nosotros siempre decíamos no corran mucho no trabajes para el equipo defensivamente no robes balones porque te queremos fresco no para esos últimos momentos no y al final nos daba lo que lo que nos daba esas carreras esos goles que decidían partidos no la verdad que ha sido un lujo y siempre lo he dicho yo creo que ron y es el mejor jugador con el que jugaba al fútbol ronaldo guti era especial tenía algo especial era mucho más que especial era tan inteligente del campo como persona también era increíble cómo entendía los movimientos así y esto desde que llegué no que hemos pasado mucho tiempo entrenando y hablando de las de fútbol pero es que de una inteligencia dentro del campo una habilidad con el balón yo he crecido he tenido toda mi juventud futbolística siguiendo a muchos delanteros obviamente siempre me fijaban todos los delanteros de esa época para mí yo siempre lo he dicho no como delantero centro ronaldo ha sido el mejor de toda la de toda la historia y yo me fijaba mucho muchísimo en él muchísimo en él y yo tengo tengo una anécdota con el celote muy buena que encontré en el milán y bueno el día antes de partido salió dando dvds que entonces en 2008 era para ver el equipo contrario y bueno yo le cogía pero luego no lo veía y entonces me decía por la mañana me preguntó has visto los defensas y porteros como son tal y yo mister lo siento pero no he podido ver pero está tranquilo y yo mister que ellos sí han visto cosas mías y y y y y